¿Cómo le va, mis queridos amigos? Es un gusto, como siempre, recibirnos acá en mi canal de YouTube. Hoy, viernes 20 de agosto del 2021, les comparto un super video de colección, una pesca que hicimos allá por fines del 2009, frente a Colonia Chapanmalal, ahí al sur de nuestra ciudad de Mar del Plata. Ahora, diciembre, parece que digo ahí en el video 21 de diciembre, que tenía un kayak Sunrider amarillo, el primero que tuve, después ya lo cambié por el verde medio que se transforma en amarillo en la proa, pero fuimos con el fabricante de Citontoc, que bueno, para probar las naves, y de paso a hacer una pesca en un punto, que siempre les comento, que es ingresando más o menos unos 300 metros, 500 metros a la derecha, y unos 600 a 900 metros para adentro. Hoy hay un pozón de 10, 12 metros, donde van a ver una pesca espectacular. Habremos sacado 6 o 7 especies diferentes, que bueno, en pleno verano, hay algunas sorpresas, es que yo digo, en ese lugar podemos pescar todas las especies, pegallo, cazón, bueno, salmo, mero, brótola, pescadilla, corvina, pespalo, hasta lenguado, durante los 365 días del año. Ahora, me preguntan por qué hay tanta variedad en ese lugar, me imagino será por el tema de que es bastante profundo, no muy alejados de la costa, debe haber buen alimento, en el fondo, si uno observa las barrancas que hay ahí, que son las mismas barrancas que tenemos en San Radia, más altas, pero hay lugares que en el fondo, en el lecho, es como que afloran y hay mucho enganche, y eso, bueno, lo que da un medio apropiado para el desarrollo de diferentes especies de crustáceos, de bivalvos, lombris de mar, y bueno, todo eso es el caldo de cultivo para que los peces se alimenten, peces más chicos, medianos, y de atrás los más grandes, tipo, bueno, cazón, bacotas también puede haber en el lugar. Así que miren, no se pierdan este video, que bueno, no pidan calidad de imagen de hace más de 10 años, porque está filmado en 640, bueno, son formatos más viejos, ahora todo es un formato 16.9 y Full HD, pero bueno, se ve bien, se puede disfrutar, porque yo lo he visto, ya el video mientras lo reedité, y la verdad que está bueno, porque es una pesca que podemos hacer hoy mismo, porque como les dije, es una pesca de los 365 días del año. Así que, amigos, están invitados a disfrutar del video. Bueno, hoy es martes 21.00. Cuando comience el verano y esperemos que comience una buena pesca, estamos acá en el último hotel de Chihuahua el Alto, y vamos a ver acá con el amigo Matías si podemos agarrar algunos meros, o los que se presenten, o ese abucazón. No vamos a ir muy adentro, solamente 600, 600 metros de la costa, y hacia la derecha, saliendo del espigón, unos 800 metros también, porque ahí hay un pozo de 10 metros, o 12 metros de profundidad, donde la última vez que vinimos salieron unos muy lindos metros, así de 3 kilos, 4 kilos. Vamos a ver si tenemos suerte, porque las condiciones están muy buenas. Viento del noroeste, acá, más o menos 25 kilómetros, pero según el Wing Guru, se va a mantener hasta la tarde, que después rotaría al sur, en el momento que ya vamos a pegar la vuelta. Así que queremos que nos vaya bien. Nos vemos a la febrita. ¡Vamos a la febrita! ¡Vamos a la febrita! muy linda la cruz se ve la caña esta mero me van a apuntar la caña tengo algo en la caña mero y abajo un doble ah ya me fue la pescadilla lindo mero ay como pinche muy lindo mero que brotolón que pedazo de brotolón que pedazo de brotolón que pedazo de brotol que pedazo de brotol un congrio no hola pero que es esta brotola por favor que brotola hermosa que brotola hermosa que brotola hermosa buena esta con el gato pardo la dibujo con el gato pardo muy buena y francesa y y y a w out Terrible mero Matias, a ver si se puede ver, espectacular mero, si lo podes meter la mano de las agallas, terrible mero, guarda que se te puede cortar, guarda que se te puede cortar, agarralo de las agallas, o de la boca, terrible mero, de los buenos, de las agallas meteles, que terrible bestias, muy lindo, muy buen mero Meno de verdad, mero Poblete de nuevo Otra más ahí No, 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 es un cazón Un cazón, un cazole Un cazón Último tiro, Miguel se despidió Con sorpresa Un cazóncito Un cazón 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 Después, bueno, yo me llevo el premio Consuelo Un cazón Un cazón Un cazón Un cazón Un cazón Un cazón Era una tras otra, habremos tirado, no sé, pero unas 40 pescadillas habremos tirado fácil. Era una tras otra y tal vez no dejaban picar a las otras especies, pero muy muy entretenida. También Matías se llevó a un lindo gato pardo que fueron devueltos, igual que los gatuzos. Así que bueno, un día espectacular, ahora le está haciendo 32 grados, fácil. Una temperatura muy buena, lástima que se levantó un poco de viento, más de lo previsto. Calculo arriba de los 30, 35 kilómetros, del noroeste o oeste. Pero se pudo aguantar bien porque al tener calla grande, aguanta la bolita de costado y te la aguantas bien. Así que bueno, eso fue todo y no nos podemos quejar porque fue excelente la pesca que tuvimos hoy. Gente, vieron qué pesca hermosa, qué variedad, pescadillas. También sacamos alguna corvina, pero no salió en el video. Como es gatuzo, gato pardo, cason, mero, brótola. Bueno, una pesca más que entretenida. En ese lugar había como 10 metros de profundidad. Matías había llevado una ecosonda que ahí marcaba algunos peces. Yo no soy de usar ecosonda, más en esos lugares que tal vez sirven más cuando nos metemos a los 4 kilómetros para ver la profundidad, el fondo, si se puede localizar alguna piedra. Pero en esa franja, frente a ahí a colonias Chapán Malala, 900 metros, entre 900 y 600 metros, y más también, más cerca de la costa, tenemos posibilidad de pesca casi asegurada. Así que bueno, no sé, cualquier duda o consulta con respecto a esa pesca. Bueno, me escriben. Como les dije, al principio es una pesca muy actual porque podemos pescar, qué sé yo, cualquier día del año. Eso, como les dije, fue en diciembre, vieron la temperatura, 32 grados más o menos. Al final, cuando salí, enfoqué la ecosonda, marcaba 36 grados, pero abajo casi, en la arena, o ahí las piedritas que hay, pero me acuerdo que fue un día algo ventoso, con viento noroeste y muy cálido. Que ya, cuando nos queremos acomodar, empieza la primavera y tenemos el fin de año encima porque la cosa pasa rapidísimo. Así que, amigos, gracias por ver estas imágenes y nos vemos en el próximo video.